bueno bienvenidos a mi canal don ernesto hotwell gamers collector red light hoy voy a hacer un vídeo aprovechando que hace solecito es martes no es fin de semana como acostumbro a hacerlos pero este fin de semana pues va a llover bueno va a llover a lo mejor llueve pero va a hacer muchas nubes y no va a hacer el sol para enseñaros este coche entonces lo voy a enseñar este vídeo quería enseñarlo yo tengo este preparado ya vale que le voy a quitar el acrílico vale que lo tengo aquí sin el acrílico y os voy a hablar como lo poco que sé de estos coches de este modelo que me parece muy bonito muy espectacular y digno de hacerle su vídeo hay gente que le ha hecho vídeos estos coches yo le voy a hacer a los dos que tengo si puedo hacerme con alguno más se lo haré tengo aquí la linterna pues lo voy a enseñar está muy cargada lo voy a enseñar cómo se ve con la linterna y aquí tengo la versión bueno no sé si llamarle rlc a esto pero vamos a decirle así rlc vale red line club vale porque red line club porque son ruedas red line vale de plástico típica rueda red line este modelo se le abre el cofre vale y que vamos a verlo con el otro y el que más tenía tiene suspensiones cosa que no vamos a poder probar porque uno viene atornillado y lo intenta desatornillar pero no tengo el destornillador es que no tengo muy chiquitito este es muy pequeñito este tiene unos unos tornillos tan pequeñillos y eso no los tengo y lo que hago es un comerme la rosca entonces tengo que buscar un destornillador para eso y entonces podré sacarlo de ahí bueno este para que hay gente que no le gustará pero este coche es muy bonito a mí me gusta bastante este tiene precisamente que el que lo quiero hacer es del modelo no en específico de uno otro este tiene la parte de abajo cromada lo vamos a ver luego al sol como brilla para el cristal vez hay que es azul la puerta atrás el portón atrás se abre vamos a ver si se abre el otro yo creo que también se abre en el otro y bueno muy bonito a mí me gusta bastante este viene numerado vale aquí tenéis en la numeración vale a 3.227 de 7500 son me ha costado muy barato este me ha costado 25 euros en lo que deben de costar estos coches no las locuras de luego porque es el coche valioso o lo que sea 100 120 bueno ya está y hasta mil euros algunas locuras así este tiene como las banderitas y de las estrellas como como si fuera de eeuu yo que sea lo típico vamos a la banderita que lo pone veis el nombre pit creucar vale no tiene nada que ver el que sale aquí con él con el que presentamos vale este faro trasero no tiene vale no tiene faros traseros como podéis ver en un coche de fantasía y tampoco luces delanteras vale por debajo bueno ya hemos visto que es metal metal ruedas de plástico con suspensión este tiene suspensiones yo mismo sé lo que no sé si este también las tendrá aquí tenemos la otra pieza que esta es otra regla incluye este es de la saga dream halloween voy a enseñaros aquí el la cajita de dream halloween vale este tendría que hacerle su vídeo aparte con los dream halloween que tengo vale estos hay de diferentes años algunos pone el año en este pues no lo veo no lo veo no veo el año en este no veo el año vale los meto en estas cajas de plástico de bombones que ya nos las hacen igual pero bueno vamos a probar a ver si esto se le levanta yo creo que sí pasa que esto lo que pasa que voy a necesitar un si me esperáis me voy a ir a por un ya estoy aquí ya estoy aquí es que me había retrasado vamos a intentar abrirlo a ver si a ver con esto de plástico se tiene que poder en qué poder se escama que no sé por qué no puedo más no sé por qué no se abre más pero debería abrirse más esto debería de abrirse más no sé por qué no se abre más debería el otro se abre más voy a darle zoom porque es que viene uno como una caja de herramientas vale perdonad que el vídeo sea así tan desastroso pero ahí tenéis como las herramientas mira le voy a dar más 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 fun todavía ahí las tenéis las herramientas pero esto se abre mucho más en verdad no sé por qué no se abre es que me da miedo romperlo estas cosas son muy delicadas bueno ahí tenéis las herramientas vale las podéis ver ahí el otro si se abre mucho más que lo he visto yo en un vídeo ahí la tenéis bueno vamos a cerrarlo no sé yo por qué no puedo abrirlo más la verdad que no lo sé bueno ahí tenéis esto del in halloween ruedas de goma este trae ruedas de goma este tiene una araña ahí dibujada como vosotros dejaron este tiene la cabina transparente ahí tenéis los controles vale en este sí se va a poder ver este coche me gusta muchísimo este se lo encargué yo alejandro y la verdad que me gustó muchísimo muchísimo también es metal espejo por debajo de tal no sé si puede que tenga suspensiones también es puede pero como viene atornillado no no sabría yo qué decir mira ahí te viene el muñequito este aquí tenéis el otro del mismo momento espera voy a quitarle el zoom aquí tenéis el tamaño del otro es igual el mismo tamaño vale los dos comparando los dos voy a enseñar un poquito el otro este sí se le abre esto súper bien que lo he visto yo hacia arriba y perfecto pero este se abre muy poco no sé yo por qué no sé no sé por qué se abre tan poco está en la parte abajo el otro es igual por debajo es así laminado así muy suave vale este tiene la parte de atrás la ventanita y ahora mirad lo guapo que se ve mira mirad lo guapo que se ve a ver si a ver si me deja mira mira mirad mirad lo guapo que se ve iluminado así con la luz blanca espejo Con luz blanca, espejo. Ahora lo vamos a ver luego al sol. Con luz blanquita, espejo. Vamos a poner este aquí y ahora os voy a enseñar el otro. El otro y la miradita. Mira, pongo esto así. Mira qué bonito. Mira qué bonito se ve. Mira qué pasa. Mira qué imagen. Mira cómo se ve a la luz del sol. Bueno, a la luz del sol, a la luz de esto, de la linterna. Guapísimo. Está muy, muy guapo con la rejilla. Es que es otra cosa. Se ve así iluminado y es otra cosa. Es otra historia. Es otra historia, el Pit Creucar. Guapísimo. Voy a enseñarlo también por debajo. Esto que alguno dirá, ve por detrás. No, no viene numerado. No viene así numeración. Mira, de 1998. 1998, Mattel, China. Pues aquí lo tenéis. Pues aquí tenéis los dos Pit Creucar. Aquí tenéis los dos Pit Creucar. Vamos a ponerle la caratulilla, porque alguno a lo mejor lo quiere ver cómo queda con la caratulilla. Creo que iba así. Si no me equivoco. Sí, es igual. Vale. Esto sería así, con la caratulita. ¿Vale? Este suelen venir unas cajitas de cartón. Yo no la tengo, porque eso era muy mala. Eran así cartón en plan malo las primeras. ¿Vale? Y bueno, y este, pues que el que hemos dicho que es de Neoclassics. Este creo que es del 2002, me parece a mí. Me parece que es del 2002, eh. Número 8, serie 8. Aquí te vienen algunas especificaciones, ¿vale? Del coche. ¿Vale? Que se le abre lo de atrás. Mira, aquí viene, aquí viene. Aquí viene que se le abre lo de atrás. Viene con las herramientas, ahí lo tenéis, lo podéis ver. ¿Vale? El cristal azul, las estrellitas, los tipos de colores que trae. Estos venían muy bien. Estos venían antes muy bien, eh. Ahora ya no vienen así, eh. Numeraditos a 7500 piezas. O sea, esto ha enterado otra historia. Yo creo que los coches de la Relain Club han bajado mucho los niveles, eh. Esto es una cosa baratita y ya no lo hacen así. Ya no lo hacen así, chicos. Bueno, chicos, pues voy a enseñarlo al sol y termino, que ya van por 10 minutos y pico. Y nos vemos, se lo dejo ahí. Este lo dejo aquí, este ya lo hemos visto bastante bien. Vamos a enseñar este que es espejo, que es el que conseguí esta semana pasada. Y ya terminamos. Ya el vídeo se está haciendo largo, 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 largo. Aquí lo tenéis a espejo. Que hace un espejo, hace efecto espejo. Y nada, chicos, si os ha gustado el contenido, suscribíos a mi canal. Para no perderos más contenido de este tipo. Apoyadme con un buen like si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo videoprograma, chicos. Adiós. La flama espectral. Mirad cómo brilla la flama espectral. Adiós, chicos. Adiós. Y gracias por ver mi contenido. Adiós.